El atardecer Y ya con tu piel, luces majestuosas la verdad Y mi corazón, late de emoción, hicieron tu cuerpo naufragar Los recuerdos se van, marchando también, cada vez que tú te acercas más Con el atardecer, levantarte él, y me escondo pronto en tu mirar Cuántas veces en mi corazón me había sentido frío Tantas veces la desilusión había estado contigo Yo no sé que tienen los recuerdos que me dejen tanto Pero hoy que estás aquí a mi lado puedo soportarlo Hoy que tú estás aquí Puedo sobrevivir Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos Hoy que tú estás aquí a mi lado puedo soportar Un corazón parecido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En mi corazón me había sentido frío Tantas veces la desilusión había estado contigo Yo no sé que tienen los recuerdos que me dejen tanto Pero hoy que estás aquí a mi lado puedo soportarlo Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos Hoy a tu lado puedo insoportar un corazón parecido Y los recuerdos muy difícilmente llenan mis sentidos Hoy a tu lado puedo insoportar un corazón parecido